Pues llego bien, con ganas de aportar. Sí que es cierto que hace dos meses que terminé de competir en la India, en la Superliga, pero a mí me encanta el deporte, no he parado de hacer deporte y también tenía a mi entrenador personal de porteros y bueno, aquí estamos, en forma y con ganas de aportar cosas. Bien, al principio no sabes que te vas a encontrar, sigue cierto que yo tuve una oferta el año anterior y era la primera vez que se hacía la Superliga y no me atrevía, al final terminé en Finlandia, pero todo el mundo me habló muy bien de la organización, de los estadios, de los equipos, de todo y la verdad que no me sorprendió después para positivamente. Yo creo que es una liga que irá creciendo porque cada vez más extranjeros querrán ir para allá. Bueno, lo más importante es que entienden mi idioma, que eso es importante, la adaptación y después el idioma del fútbol es universal. Hay muchos con los que estuve, hay otros con los que me enfrenté y nada, yo con mi carácter que siempre es abierto y darme a conocer que es lo más importante, después seguro que la gente desde el trabajo te adaptan mejor, así que no voy a ser ni más ni menos que ninguno, voy a trabajar y así quiero que se me integre. Se me ponen los bellos de punta cuando he llegado, porque hace 18 años que estuve aquí y hoy llueve, pero fue un día muy caluroso, que recuerdo de mucha calor y fue mi primera gran final como jugador y por suerte la pudimos ganar a penalti y tuve un papel destacado, así que Toledo y el salto del caballo siempre estaban en mi recuerdo y ahora espero que lo siga estando por temas positivos, que sería una buena señal. A mí me engaña Sorribas porque fue compañero mío y porque tiene un objetivo muy claro que es intentar jugar playoff y lo siguiente siempre que se juega playoff es intentar subir. Yo vengo a aportar mi granito de arena, no soy, lo he dicho antes, ni más ni menos que nadie, pero creo que si el grupo sigue la línea que sigue, porque los últimos partidos he visto algo de ellos, pues entraremos en playoff y quien dice que no podemos pelear por ascender, siempre hay que ser optimista hasta que se demuestre lo contrario. Gracias.